Resumen de noticias. Hoy es la jornada de paro cívico provincial. La Mancomunidad Chiquitana y el Norte Integrado acatarán la medida este jueves. Bloquearán carreteras troncales. No habrá pases cívicos para este viernes. El Comité Pro Santa Cruz no los entregará. Sin embargo, están autorizados para circular ambulancias, policías, prensa y abastecimiento de alimentos. Divergencias en Creemos por Directiva. Parlamentarios expresan su malestar porque la diputada Sandra Paz ha ocupado un cargo con el apoyo del MAS en la Cámara Baja. Habrá vicegobernador y segunda vuelta. Las elecciones subnacionales de 2021 introducirán los cambios generados por el Estatuto Autonómico. Será la primera vez que se dé en Santa Cruz y el país. Carlos Romero ya no será procesado. La justicia decidió levantar la imputación que pesaba sobre él en el caso Wellín por denuncias de irregularidades en el mantenimiento de helicópteros. Un choque enreda a mujer y policías. El vehículo impactó contra motorizados estacionados y dejó a una persona herida. Al interior había uniformes y un arma de fuego. Joe Biden aventaja a Donald Trump. El candidato demócrata supera por el momento al republicano. La presidencia de los Estados Unidos se decidirá en tres estados claves. Postergan consejo y no hay fútbol. La reunión que estaba prevista para hoy no se llevará a cabo. Este jueves tenían que definir cuándo vuelve el fútbol profesional. Resumen de noticias.